Me pido total, como te voy a morar, no estoy deje de ti pero no te olvides, no lo haces que es difícil de a mí por eso vivo, Fernando ¿Quieres hacer esto? No, porque si te vas a tener un mejor video ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay un hombre ahí? Hay un hombre ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¿Qué's gonna be an ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Este es crecimiento existem como el ángenta etc Please welcome Denisa Arias, our very own belly dancer. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.